Ya está confirmada la visita del Papa Francisco a Morelia, solo resta decidir el día en el cual el sumo pontífice pisará tierra michoacana, según el gobernador Silvano Orioles Conejo, el cual mencionó podría ser entre el 15 y el 16 de febrero la fecha señalada. Hoy tendremos otra reunión con motivo de la visita del anuncio apostólico y funcionarios del primer nivel del gobierno federal para atender toda la logística de la visita del Papa en febrero, o sea que nos da mucho gusto que se haya concretado la visita a Michoacán, que se haya atendido la solicitud que de manera conjunta hicimos tanto el señor Cardenal como un servidor, es una muy buena noticia que venga el Papa. Orioles Conejo aclaró que el Papa podría presentarse en lugares como la Catedral de Morelia o los Estadios Morelos o Venustiano Carranza. Es un hecho, por eso se está trabajando el tema de la logística y ya en cuanto a los escenarios se tiene previsto la Catedral, el Teatro, digo el Estadio Morelos y el Venustiano Carranza hasta ahora, pero son de las cosas que se están afinando. El mandatario estatal insistió en que de momento solo se tiene asegurada su visita a Morelia y aún no se define si podría acudir a la región de Tierra Caliente. La fecha no la tenemos precisa o ya está, sería 15 o 16 de febrero, cualquiera de esos días, entonces por razones de seguridad no es difícil precisar el día con mucha anticipación y hasta ahora solo está confirmado la capital, Morelia, no tenemos información adicional y bueno por ahora hay que atender lo que ya se ha precisado. Cabe señalar que el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, se reunió con el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, así como con Alberto Gasparri, el coordinador de las visitas del Papa Francisco, para conocer los lugares donde estará el Santo Padre en su visita a Michoacán.